Fueron tres actas a puestos fijos, 22 a puestos semifijos, 24 actas a locales con videojuegos, 9 ambulantes, 5 por ocupación de la vía pública, 2 actas en sonidos para perifoneo inmoderado, es decir, a los comercios que están por ahí ubicados en la calle 5 de febrero, que tienen ahí el perifoneo y no tienen permiso, un evento social sin permiso en la vía pública, una casa de empeño, por ahí un taller automotriz, algunos otros establecimientos como ferreterías, tintorerías y establecimientos de aceites y lubricantes, por falta de licencia de funcionamiento se levantó un acta a un hotel, un acta a un establecimiento de telefonía celular, un salón de eventos social sin permiso, una refaccionaria, una estética y una serigrafía, también se levantaron 8 actas por falta de medidas de higiene, lo que es cubrebocas y mandil, no portarlo, el cubrebocas y mandil, 19 por certificados médicos vencidos, 17 por falta de certificados médicos y se retiró una estructura abandonada por ahí en el ex cuarto del cuarto.